Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el día de hoy hablaremos, como no podía ser de otra cosa, de esto que tengo aquí en el póster de PlayStation 5 y de los resultados financieros de Sony PlayStation como división de Sony Company de acuerdo al respecto del mundo de los videojuegos. En el vídeo hablaremos de todos los resultados financieros, analizaremos esos datos y también compartiré con vosotros las declaraciones del señor Totoki, el sustituto de Jim Ryan, el cual ha hablado al respecto del futuro de la videoconsola, cómo ve el negocio de la venta de videojuegos y cómo podría mejorar Sony PlayStation en el futuro. También sabremos la perspectiva de lanzamientos de títulos propios de PlayStation para este año, la cual parece ser, según el señor Totoki, que deja al margen las grandes sagas y que se centrará en las nuevas IPs. Pero antes de ver todas estas informaciones, os dejo con un consejo del patrocinador del vídeo de hoy. CaseFan.com, la mejor página para comprar claves de Windows OEM y licencias de Windows Office, de manera 100% segura y de manera 100% original. Puedes comprar, como estáis pudiendo ver en pantalla, Windows desde 7€, el mejor precio que hay en el mercado, y licencias de Windows para Office con un 62% de descuento a precios los cuales son los mejores, sin duda, que puedes encontrar en Internet. Aprovecha todas estas ofertas, os dejo los enlaces en la descripción, y doy gracias a KeyFan por patrocinar el vídeo de hoy. Lo primero que voy a compartir con vosotros es el tema de las ventas de PlayStation 5, las cuales son de 54,7 millones a día de hoy. Esta cifra es una cifra muy alta, muy elevada, que prácticamente lo iguala al rendimiento de PlayStation 4. Ahora bien, PlayStation ha dicho que el objetivo de este año de 25 millones de unidades vendidas no va a ser posible debido a que prevén que para los próximos meses haya una recesión y, con el tema a nivel mundial de la economía, las cosas no vayan bien desde el punto de vista de las ventas de PlayStation 5. En el vídeo anterior, si lo habéis visto, sabréis que los medios asiáticos, que hablan con la cadena de producción que trabaja para PlayStation y otras compañías, habían comunicado a través de la prensa que las fabricaciones de laptops se habían detenido, que la fabricación de PlayStation 5 había pasado la orden a ser la mitad de lo que tenían previsto y que la fabricación de Xbox se paralizaba por completo debido a que con AMD no habían llegado a un acuerdo para renovar desde el punto de vista de seguir fabricando videoconsolas para los próximos trimestres. Aquí, en una información la cual dan medios de territorio asiático, hablan que hay una dificultad tremenda para la venta de portátiles alrededor del mundo y que Sony, PlayStation y Microsoft también se han enfrentado a un desafío de ventas inferiores y se están preparando para un inventario, el cual durante la temporada navideña fue bueno, pero que ahora se ha modificado en las cadenas de suministro. Como podéis ver aquí, PlayStation reducirá la mitad de la fabricación en el primer trimestre de este año, alrededor de un millón de unidades por mes, ha bajado a medio millón de unidades por mes, lo que es lo mismo, PlayStation fabricará un 50% de consolas menos este primer trimestre debido a la perspectiva que hay en el mercado y la noticia, que la da el propio medio que habla de PlayStation, dice que Microsoft también ha informado a las plantas de ensamblaje en las cuales se fabrica Xbox Series X, Series S y a los fabricantes de fuentes de alimentación que fabrican las fuentes de alimentación de Series X, Series S que la producción de Xbox se suspenderá por completo en el primer trimestre. Con lo cual, en el primer trimestre, Xbox no va a fabricar ninguna consola debido a la perspectiva de ventas del mercado, una perspectiva de ventas la cual es mala para todas las compañías y como hemos visto, PlayStation fabricará el 50% menos de consolas y Xbox directamente no fabricará ninguna y se mantendrá en el mercado con el stock remanente que tenga de estas navidades, ¿de acuerdo? Con lo cual, hay una situación que es coyuntural del mundo en general a nivel económico y las compañías tecnológicas lo saben y de ahí que paralicen muchas su fabricación de productos. De hecho, PlayStation, el objetivo de 25 millones lo ha cambiado a 21 millones, una cifra que sigue siendo muy alta, ¿ok? Pero que lo aleja del objetivo que ellos tenían tan ambicioso que eran 25 millones. Aparte de esto, lo que han dicho es que habrá títulos los cuales sean nuevas IPs pero que no habrá franquicias importantes de las antiguas como The World, Spiderman, Uncharted, antes de abril del año 2025. Esto lo quiero remarcar porque según cómo coges la información la gente no lo ha sabido interpretar o directamente no lo ha sabido entender como lo ha explicado el señor Stotoki, que es que PlayStation como compañía este año solo planea lanzar nuevas IPs. De hecho, lo hemos visto con Helldivers, ¿ok? Y en el futuro puede ser que llegue alguna que otra más. Pero de IPs consagradas como World of War, Spiderman, Uncharted, The Last of Us, de estas no vamos a ver nada, ¿ok? ¿Por qué? Porque hasta el año 2025 no se prevé ningún tipo de lanzamiento de estos estudios. Aparte de esta información, también han hablado de las ventas de las navidades en las cuales vendió 8,2 millones de consolas, una cifra realmente estratosférica y que, como os he comentado anteriormente, no podrán mantener este ritmo ahora porque una vez han pasado las navidades con las ofertas y promociones, la gente no va a comprar al mismo nivel como lo ha hecho hasta ahora. Según lo que ha dicho PlayStation, ahora mismo facturarán 210 millones de yen en ventas, lo cual es una revisión a la baja del 5% y esta disminución se debe en las ventas y en el aumento de pérdidas debido al hardware, ¿ok? Y por culpa de las promociones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? PlayStation prevé ingresar un 5% menos sin ventas que el año anterior. Estos datos va a ser debido a que, aunque han vendido muchas videoconsolas, las están vendiendo más baratas por el tema de las promociones y los descuentos, que ya hemos visto en el Black Friday y en Navidad, y que, por lo tanto, eso impactará en su negocio en un 5% en cuanto al nivel de ingresos. Por el tema del hardware, después de su quinto año en el mercado, según el presidente y director de operaciones, señor Totoki, parece que en este momento el ciclo de las videoconsolas está en la fase más álgida y que desde aquí ya solo hará que bajar. Para PlayStation, en el quinto año es el punto más alto y a partir de ahí baja según lo que tienen previsto y por el momento en lo que se van a centrar es optimizar el rendimiento económico de la venta de videoconsolas y de la venta de videojuegos. ¿Por qué? Porque el señor Totoki ha dicho el ciclo de consolas está tocando a su fin desde el punto de vista del crecimiento. Ahora hay un decrecimiento, aunque la gente siga comprando. Esto pasa siempre. Todas las consolas venden hasta un punto máximo, luego bajan. Según lo que dice Totoki, este es el quinto año y ellos esperan que el declive llegue. Esto se junta con la situación coyuntural del mercado en el cual van a dejar de fabricar más videoconsolas, con lo cual es blanco y en botella que van a vender menos el año que viene que este año, pero eso también quiere decirte que no van a fabricar una PlayStation 5 Pro, ¿de acuerdo? Ni ningún modelo de PlayStation que sea diferente al actual. ¿Por qué? Porque se van a centrar en el tema de los costes de la videoconsola, optimizarlo lo máximo posible para que no le pase lo que hemos visto, que han perdido un 5% en ingresos por vender la consola con promociones más barata. También ha dicho que quiere optimizar el rendimiento de los videojuegos en cuanto a potencial económico. ¿Esto qué quiere decir? Según lo que dice el señor Totoki, y esto lo recogemos en otras informaciones, parece que los estudios, según él, necesitan mejorar en cuanto a lo que se respecta a los negocios. O lo que es lo mismo, señor Totoki dice, mira, estoy mirando las cifras, estoy viendo los datos, el potencial es tremendo, pero hay que optimizarlo ganando más dinero. Estos señores están aquí para ganar más dinero y evidentemente van a hacer todo aquello que para PlayStation sea ingresar más. ¿Y en qué este señor se va a centrar? Pues bien, según lo que ha dicho, Sony quiere mejorar los márgenes de beneficio en PlayStation con una estrategia de lanzamiento para PC más agresiva. Señor Totoki dice que la empresa tiene que trabajar de forma proactiva para hacer juegos multiplataforma a los cuales den mejor rendimiento. ¿Esto técnicamente es una novedad? La respuesta es no. Hemos visto Spider-Man en PC, God of War en PC, hemos visto Horizon en PC, ¿de acuerdo? Y hemos visto Helldivers de lanzamiento en PC. Esta estrategia ya viene dándose desde hace mucho tiempo, de hecho PlayStation ha hecho todos estos lanzamientos que os he dicho, y dentro de la estrategia, según lo que dice Herman Hals, los lanzamientos multiplataforma, los que sean desde el punto de vista gas, juegos como servicio, iban a salir en PC día 1 y bueno, parece ser que la jugada les ha salido bien con el tema de Helldivers, un Helldivers que ha vendido más de un millón de copias en Steam al principio de su salida. ¿De aquí decir a que todos los juegos de PlayStation vayan a salir en PC? Esto nadie lo ha dicho, ni tampoco que vayan a salir en PC día 1, salvo los multijugadores como servicio, porque todo eso es hablar por hablar y no lo ha dicho el señor Totoki. El señor Totoki lo que ha dicho es que se van a centrar en la experiencia de PC. Tampoco han dicho que se vayan a centrar en la experiencia de Nintendo Switch ni de Xbox, por lo cual los juegos de PlayStation, el crecimiento que tienen en mente es de el PC, para poder hacer que PlayStation tenga una presencia en PC más importante de la que tiene ahora. ¿De acuerdo? Lo que sí que es verdad es que el señor Totoki ha dicho que el planteamiento tradicional de la venta de videoconsola como eje principal debe ser más flexible de lo que era hasta ahora. Y hasta ahora era muy centrado en el tema de la videoconsola, pero se han dado cuenta que por la situación coyuntural de que no va a haber más ventas de videoconsolas que lo que ha habido hasta el momento por el tema de cómo está el mercado, pues esos jugadores hay que buscarlos en otra parte y muchos de los juegos de PlayStation, pues como hemos visto con Spiderman, con Charted, con cualquier otro que hemos visto como Waterworld, acabarán también en PC. ¿Que acabarán día 1? No lo ha dicho el señor Totoki. Lo que sí que sabemos es que acabarán. ¿De acuerdo? Si acaban como ahora dentro de 6, 9, 12 meses, el tiempo lo dirá. ¿Ok? Entonces esto es todo lo que ha dicho el señor Totoki en las declaraciones dentro del tema de la presentación a inversores y hay que sacar en claro varios aspectos. El primero es que PlayStation como compañía es una compañía la cual evidentemente tiene unos muy buenos resultados. Las navidades han sido excepcionales. Que ha vendido igual de bien que siempre, pero ha sido a costa de hacer promociones, algo que le ha pasado factura a la hora de los ingresos. Que estos ingresos siguen siendo muy altos porque lo colocan por delante de cualquier otra compañía dentro del mercado en cuanto a las que venden videoconsolas este año, por delante de Nintendo y de Xbox, ¿de acuerdo? Pero que esto para PlayStation no es suficiente porque no vive de esas comparativas. PlayStation vive de un crecimiento constante, el cual ahora mismo van a enfocar también al tema del PC. Y aparte de todo esto, lo que ha dicho el señor Totoki es que evidentemente el rendimiento de los estudios va a estar más enfocado a lo económico de lo que estaba ahora. Algo que probablemente deja a las claras que van a trabajar mucho juego en el cual haya rendimientos económicos a lo largo del tiempo como los multijugadores online, como estamos viendo con el Helldivers 2. ¿Ok? Entonces, esta es la información y así os la he contado. Ahora, ¿cómo será el futuro de PlayStation? Está claro. Para el año que viene menos ventas de videoconsolas. Para el año que viene no se planea nuevo hardware porque todo esto es de cajón después de las declaraciones de este hombre. Para el año que viene no tendremos ningún juego de grandes títulos, de grandes sagas de PlayStation. Olvidaros de God of War, Uncharted, Spiderman, Gran Turismo. De todo eso no habrá nada. Y lo único que podemos esperar son nuevas IPs. Y hemos visto este año Helldivers 2, ¿de acuerdo? Como nueva IP de PlayStation. A ver lo que queda de aquí a final de año. Tal vez Concord no se sabe, ¿de acuerdo? Algo tendría que decir PlayStation al respecto de qué título puede llegar a planear. Pero por el momento no hay ninguno presentado en el último evento en el cual vimos el Final Fantasy VII Rebirth, Helldivers 2, Rise of the Running, que son exclusivos. Pero de ahí la única IP nueva de PlayStation es Helldivers 2, ¿de acuerdo? Los otros dos son juegos que ahora mismo, como Stellar Blade, están en PlayStation. Dentro de nada pueden salir tranquilamente en PC. Y quien quiera de esos estudios, si no lo tiene por contrato firmado, presenta ese videojuego en otras plataformas como Xbox o Nintendo Switch, ¿ok? Esto es lo que hay y así os lo he contado. El señor Totoki parece que por sus palabras es un tío muy centrado en lo económico. Con lo cual, esperad que PlayStation quiera sacar el mayor rendimiento ahora más que nunca. Y vamos a ver si Jim Ryan no hará bueno a este hombre o este hombre hará bueno a Jim Ryan, ¿de acuerdo? Porque la situación en la que dejó Jim Ryan a la compañía ha sido excepcional y ahora parece que vienen algunos tiempos difíciles. No por la propia PlayStation, sino por la situación del mercado mundial coyuntural a todas las compañías, como vimos en el vídeo de ayer, en el cual las compañías de laptops, compañías tecnológicas de aparatos electrónicos y de videoconsolas como PlayStation y Xbox planean vender bastante menos este año que el año anterior. Esto es lo que ha sido, así os lo he contado y yo hasta aquí voy a dejar el vídeo de hoy. Me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios y por aquí te dejo un vídeo anterior por si te lo has perdido y por aquí el botón de suscribirte a alguno de mis canales. Y yo sin más me despido, recordando lo que os digo siempre, separaros de esta locura de YouTube y de las redes sociales que a veces nos dejan ver la realidad. ¡Hasta la próxima!